Hola Body Fishers, aquí Carlos Mendoza. Hoy traemos un ejercicio con equilibrio dinámico. Además quiero compartir con ustedes cómo es un entrenamiento online, pero antes nos presentamos. En el vídeo que vamos a ver a continuación estoy entrenando a Pablo online desde hace un año y él vive en California. En este ejercicio trabajamos partiendo de un trote normal, en este caso son seis pasos donde marcamos una distancia. A continuación manteniendo la misma distancia disminuimos la cantidad de pasos. De esta forma entramos en un trabajo de potencia y lo que van a ver que los brazos van en una posición determinada es para eliminar todo el equilibrio y el impulso que me pueden dar los brazos. El trabajo queda totalmente reducido a un esfuerzo de piernas. Y al variar la cantidad de pasos dentro de esa distancia, tenemos componentes de potencia. Igual, seis para atrás y dos para adelante, ya. Seis, uno, dos, buenísimo. En los dos pasos tenés que cubrir la distancia de los seis que hiciste. Cualquier duda o consulta que quieras hacerme, dejame un mensaje de voz aquí abajo. Si te gustó este vídeo, dame un like. Si no te suscribiste al canal todavía, lo podés hacer también aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y con Mince, tú eres tu propio gimnasio. El ejercicio es el alimento de los muertos.